La espada que tienes y ahora tienes el poder de confrontar al cataclismo. Y usted, sacerdotisa de Hyrule, olvide su inquietud, pues al final el camino se abrirá ante usted. Eso haré. Ay, discúlpenme. Temo que debo regresar a mi reposo ahora. Pues veo que todos están preparados para enfrentarse al destino que les espera. Un nuevo futuro para todo Hyrule. No. 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 No.